Hola a todos, saludo con cariño desde Nueva York, siempre aquí en TVNCTV. Gracias, gracias por acompañarnos. Lucha contra la corrupción dominicana es el tema que voy a abordar hoy con ustedes, que vamos a analizar. Agradezco sobremanera el que ustedes comenten permanentemente cuando subimos uno de estos temas. Hoy abordaremos un tópico que ha reflejado en los medios de prensa el destacado comunicador Nelson Encarnación, en el cual Nelson enfoca el problema de corrupción que viene afectando por largo tiempo a la República Dominicana. Pónganse cómodos y vamos a ver qué nos presenta Nelson con las pinceladas que nosotros podemos darle a este top. La lucha contra la corrupción ha formado parte esencial de los programas de gobierno de todos los partidos que han alcanzado la dirección del Estado en las últimas décadas, los cuales han delineado políticas en ese sentido desde el primer día de gestión de cualquiera de los gobernantes que han asumido la presidencia en Dominica. Si revisamos las páginas de los diarios o hurgamos en las videotecas de los canales de televisión, nos encontraremos con que ese predicamento ha estado presente de manera sistemática como parte del contenido discursivo de los nuevos administradores de la cosa pública dominicana. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrar que al país se le ha tomado el pelo. Si nos remontamos a los resultados que dicha lucha ha arrojado, es por ello que al asumir la administración del presidente Luis Abinader y emprenderse los procesos en curso, a muchos les resultaba y les resulta aún en cierta forma poco convincente el que se trate de una determinación real y no un discurso o una puesta en escena con fines meramente propagandísticos. Lo decimos, pues, si analizamos las mediciones de las organizaciones regionales que llevan a cabo el monitoreo de las políticas públicas anticorrupción, caemos en la cuenta de que las mismas no tomaban en serio nuestras acciones en ese sentido, ya que no se reflejaban en los índices medidos, los cuales más bien nos situaban cada vez en los peores lugares. Al contrario de aquellas situaciones, en esta oportunidad hemos recibido una mejoría significativa en dichas mediciones al pasar de 3.26 a 4.38 en el índice de capacidad para combatir la corrupción, examina 14 variables claves relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, entre otros perfiles que se asocian con la calidad de la democracia en la región. Es obvio, el mayor impacto para acercar el país al índice máximo de 10 lo tenemos en los tres principales procesos contra funcionarios y allegados del pasado gobierno, es decir, los expedientes denominados pulpo, coral y medusa. Una nota resaltante en la medición es el señalamiento de que la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año, lo cual está estrechamente asociada a la pandemia del COVID-19. Sin ser un experto en la materia y aún cuando la medición no aborda esas particularidades del país, no podemos desvincular esa referencia del hecho de que durante parte de la pandemia, en sus momentos más duros, personeros del pasado gobierno se dedicaron a hacer negocios inclusive a costa de la salud colectiva. En definitiva, el esfuerzo contra la corrupción solo fructifica cuando hay voluntad política y hasta prueba en contrario. Luis Abinader la tiene, pero la tiene a paso de tortugas. Ha estado lento, ha sido hasta permisivo, no ha sido lo suficientemente agresivo para enfrentar la corrupción como los dominicanos esperaban. El presidente Luis Abinader en cierta medida le ha tirado una toalla a los corruptos, le ha dado el tiempo suficiente para que ellos limpien su plata, para que saquen el dinero de la República Dominicana y para que usen testaferros y poder demostrar como ha pasado con el ex procurador Jean Alain que lo que tenía eran plátanos en un afán romanticoide que se convirtió en una burla para la justicia dominicana. Es verdad que se han tocado algunos tópicos de corruptela, pero el objetivo fundamental no nace precisamente del PRM, sino de los enemigos del PLD que abandonaron esa parcela para asociarse con el PRM. enemigos con una egolatría y con un complejo de creerse que la República Dominicana es de su propiedad. Luis Abinader como gobierno, la justicia del gobierno de Luis Abinader y el estamento del Estado como tal está llamado a enfrentar la corrupción pero con fuerza, no como una mantequilla en pan caliente un grupito hoy, un grupito mañana tumbar una noticia con otra noticia. Así no, presidente Abinader. Amárrese la correa, aplique la ley y dele a su país lo que el país necesita, claridad y cárcel a los que se robaron los dineros del pueblo. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Dios con todos. Bye, bye. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche, nueva vez. Gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. con tus amistades. Asi, síguenos ¡Suscríbete ahora!